Así que, ahora sí, redobles por favor, producción, porque de El Capitán depende esta respuesta. Y, aparte de pupusas, ¿qué suele desayunar un salvadoreño? Corre tiempo. Plátano frito, frijoles licuados, queso y crema. Uy, me dijo todo el menú de un restaurante salvadoreño. Y la respuesta es... ¡Incorrecta! Por lo tanto, todos los puntos de la familia de la viento. Permítanme que todavía falta la suma para ver cuántos puntos y a ver si alcanza para darle vuelta al marcador que tenía la familia de la viento. Mientras tanto, les voy a decir que los salvadoreños que encuestamos, ellos no desayunan eso. Los que desayunan son tamales, una opción que la dijo allá el loco Denver, y la otra era atoles. Atoles. Así que, lamentablemente, pues... Lamentablemente, pues los mejibas nomás respondieron 55, o acumularon 55 puntos de esta respuesta en esta pregunta. Mi abuelito iba a comer chuco. Chuco, que es un atole, exactamente. Atol chuco, arroz en leche, poleada, atol de maíz tostado, atol de elote con pan francés. Atol de maicena. Atol de maicena, de incaparina. Atol de vainilla, de leche con no sé qué, con no sé cuánto, pero atoles. Atol de maíz tostado. Sí, sí, sí. Vaya, por favor. Vaya, vamos a ver. Modelo, díganme, por favor, Laura Pausini desde Italia, porque el acento espan... El italiano no le sabe nada, ni siquiera el acento. ok, Laura Pausini por favor, díganos cuántos puntos lograron acumular la familia Mexibar y si les alcanza o no les alcanza pero denle cuenta ok, en esta ocasión que era la cuarta ronda los puntos son triples entonces ella logró acumular una puntuación de 55 pero como son triples Laura suma de 165 puntos, pero como les regalamos 100 puntos tienen un total de 259 puntos 259 puntos 265 265 son 265 ¿qué le estará pasando? Laura Pausini Laura Pausini venga por favor cámara Laura Pausini pero aquí tengo la respuesta es que esto ya no puede estar pasando espérenme muchos errores muchos errores muchos errores ¿qué está pasando? Laura Pausini y entonces si usted tiene esto ¿por qué me dice otra cantidad? de concentración de concentración de concentración de concentración es cuénteme 259 ¿sí? es lo que causa el amor es la única respuesta y es lo que está pasando y es lo que vimos temprano el amor no, ya ahorita me voy a concentrar bien así que vamos a ver vamos a para ti vamos a tener loca ¿qué es lo que pasa con este juego? pues resulta que la familia Menkiba logró acumular con los 100 puntos que se le regaló por el error 265 puntos si ellos hubieran completado las respuestas que eran tamales y atoles hubieran logrado acumular 300 puntos porque eran triples más los 100 400 puntos y le habrán dado vuelta al marcador de los 345 pero como nomás lograron acumular 265 el punto número 1 es para nada más y nada menos que la familia Ravies y ahora aquí tenemos porque están 1 a 0 y el malecito el malecito ok bueno esto ha sido el primer juego concluido recuerden que son 3 al momento la familia Valiento se impone 1 a 0 contra la familia Menkiba familia Menkiba ustedes todavía tienen la oportunidad de ganar este punto para empatar si ustedes lo ganan vamos a ir bueno de todas maneras vamos a ir al tercer juego pero si ustedes pierden este y pierden el tercero ustedes tienen que cumplir un reto así que familia Menkiba que les está pasando que les está pasando alguien que me responde capitán dígame cuénteme que está pasando error de la máquina error de máquina habla habla ya sirve pues ya desde ahora ya lo calentamos nuestro cerebro ya mi abuelo ya llegó él venía en camino ¿quién es el abuelo? ¿quién es el abuelo? ¿quién es el abuelo? ¿quién lo representa a todos ustedes? ya él ya está presente aquí con todas las acaban de llegar acaban de llegar acaban de llegar el abuelo el señor así que hoy preparen el señor de esa partida para allá para adelante van a notar el cambio que vamos a tener porque estamos con mi abuelo vamos a ver ok ahí sí la producción que vino a cambiar aquí los instrumentos ahora sí ya estamos como tiene que ser así que hoy ya no hay excusa y pues ellos tampoco tienen excusa porque con los 100 puntos desde el reloj tuvieran la oportunidad de darle vuelta al marcador pero lamentablemente no lo lograron así que ahora vamos a comenzar un nuevo juego y comenzamos con los capitanes y decimos ¡a jugar! ok vamos a ver la siguiente pregunta ahora sí ya sabemos que están en sus lugares correctos vea usted que diga ahí familia Menjiba y usted vea que diga familia barrientosa ok y ¿qué pasó con los míos? vamos a reiniciar a poner aquí uno ah sí 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 este contadora contadoras contadoras vamos a reiniciar ahí a cero y aquí a uno cero y aquí le pone aquí un uno y aquí le pone un cero porque vamos uno a cero ok allá está cero señorita porque veo muchas personas ahí y usted está demasiado desconcentrada como para que póngale una contina ahí ve no me funciona mucho me distraigo a la hora de venir a anotar mejor me pasé a hacerlo no es que tenemos que verlo por cualquier cosa ok perfecto no diga que la pizarra distrae porque es usted la que está enamorada no tiene nada que ver sí cuando usted vaya a anotar la pizarra se lleva el cuadernito mire y anota ahí un voluntario que traiga una calma aquí sí por favor para dividirnos la mirada ok vamos a ver pregunta ya manos posición y lo que me van a responder es la pregunta siguiente y son cinco respuestas posibles dice así estamos buscando cinco respuestas dice así algo que las personas evitan patear o pisar por la calle familia barrientos presionó primero algo que las personas evitan pisar por la calle tiempo una serpiente una serpiente está en la lista si está porque dice un animal un perro cualquier animal por lo tanto si está en la lista con el número cuatro y es once puntos número cuatro ahora usted familia menjiva tiene la oportunidad de mencionarme una persona digo un objeto o que es lo que las personas si voy caminando por la calle y veo algo ups me voy a hacer de ladito porque no lo quiero patear así que según los salvadoreños que encuestamos dígame usted que piensa que ellos respondieron una cagada cagada de de chucho de lo que sea vamos a ver y producción que dice si está en la posición número uno con treinta y cinco puntos por lo tanto nos vamos con la familia menjiva bien el abuelo que no llegó a proteger vamos a ver vamos a continuar con chalillo chalillo dígame usted algo que las personas evitan al caminar por acá y a pisarlo un perro porque cuando yo paso ahí por la cama primero ya siento mucho tiene que estar concentrado el chalillo lo que él responde ya no lo viene a responder usted lo mismo ya lo respondieron así que vamos a ver el cerdo digo el charro vamos a ver el charro algo que las personas evitan pisar por la calle un charco de agua charco de agua veamos si es sinónimo vamos a ver que me dicen ustedes si es sinónimo porque a veces cuando hay agua también se hace lodo porque hay tierra y te pone rebalazo y usted trata de evitarlo porque se puede caer por lo tanto si está en la posición número 3 con 20 puntos y ahora buscamos dos respuestas más así que por favor don cooper dígame usted que es algo que usted evitaría o la persona en general evitan pisar cuando van caminando por la calle la cola la cola no sé de un vestido de una mujer ah ok ¿está lista? no ni que las mujeres se casaran todos los días y fueran con tremenda cola por la calle no no creo robo de punto ah sí por favor reúnanse porque ahora ustedes tienen la oportunidad de robarse estos puntos de la familia venjiva y ahora sí ¿se estaban ayudando? ¿se estaban diciendo? no público yo necesito que ustedes estén porque ellos no pueden estar se diciendo nada ni siquiera no pasó nada y eso qué pues no tienen que estar robinando si hacen cosas a la producción si la producción viene y les ponte el ventilador ya es cosa de ellos pero por el momento vayan también ustedes son caballeros allá hay damas sean caballerosos ok ustedes no se desconcentren en el ventilador miren allá no tienen ventilador los de la cocina no tienen ventilador yo no tengo ventilador así que en el rancho frío hacen en el rancho en el rancho están quejando por eso vamos a ver si los vemos agregando de nuevo o si los vamos ustedes no tienen cero todavía todavía no los puedo robar digo restar vamos a ver quién tiene la respuesta aquí el capitán el capitán capitán dígame dos cosas que si va caminando o sea faltan dos respuestas pero obviamente me va a decir nada más uno y llevan dos strikes si usted contesta equivocado redoble por favor porque esto está interesante y si usted no me responde lo correcto entonces nos vamos a tener aquí